Que no lo dude, que venga, se va a encontrar con un excelente grupo de trabajo, compañerismo y va a poder crecer profesionalmente. Me gusta tener un desafío nuevo todos los días, el compañerismo que hay, seguir aprendiendo día a día y sobre todo las diferentes culturas que unas encuentran en la empresa. Hay historias de todo tipo, pero lo que más se escucha es cómo Cascade ayudó a tener una visión global de la empresa, cómo están cumpliendo sus objetivos, hasta métricas individuales y colectivas. Yo creo que en el mío programa, ya desde chiquita, me gustaba meter manos en las computadoras.